El Festival Internacional Cervantino es uno de los más importantes festivales del mundo. En artes escénicas, en música, en teatro, en exposiciones, se han dado cita durante 51 años las mejores expresiones artísticas en Guanajuato, su cuna y su sede. El Festival Internacional Cervantino tiene impacto también nacional, tiene recorridos y circuitos culturales que llegan a otros estados de la República, pero siempre reconociendo los entremeses cervantinos de la Universidad de Guanajuato como su origen. El espacio de la libertad, el espacio en donde el espíritu se engrandece a través de las artes, es este extraordinario festival reconocido en México, reconocido en el mundo y el único, junto a otro festival europeo, que no paró durante pandemia, que vio la manera de salir adelante, que sigue vivo con enorme señorío, con enorme gozo y los invitamos a conocer de qué se trata El Cervantino. Y aquí estamos ya platicando con Mariana Imerich. ¿Cómo estás, Mariana? Muchas gracias. Muy contenta, Fer. Gracias a ti por el espacio. Muy contenta estar aquí. No, hombre, al contrario. Oye, yo siempre tengo muchas dudas de un festival de esos tamaños, ¿verdad? Sí es complejo organizar unos 15 años. Imagínense el Festival Internacional Cervantino. Tiene su... Solemos preguntarles, ¿cómo encontraste la casa cuando te aventaron el festival? ¿Ya te dejaron planchadito el festival del siguiente año? Porque se hace con un año de antelación, ¿no? Estaba muy avanzado, efectivamente, porque además ya se habían anunciado los invitados de honor de esa edición, que afortunadamente fueron unos invitados, Fer, fue Canadá y Guerrero. Y hubo que hacerle, claro, muchos ajustes a la programación, a la narrativa del festival, a lo que queríamos del festival. Había muchos compromisos que los que se pudieron respetamos de la administración anterior. Y esa edición fue muy especial porque era el primer festival de esta cuarta transformación. Sí, me dio cuatro manos. Sí, más o menos, más o menos. Y la verdad es que fue un festival muy entrañable porque pues pudimos hacer ciertos ajustes que queríamos para las siguientes ediciones. Y fue un festival que si bien ya tenía, como te decía, los invitados de honor, pues había todavía muchas cosas que hacerle. Nosotros entramos en enero, ya oficialmente, y pues desde revisar la cantidad de equipo que estaba trabajando, si hacía falta hacer algunos ajustes ahí que se hicieron a la baja, sobre todo en personal, había un poco de duplicidad de funciones y eso lo tratamos de ajustar. Con el equipo además que hay mucho equipo del festival que lleva muchos años trabajando para el festival. Hay gente de 47 años en el festival, Fer. ¿Casi dieron el bandera? Casi, casi. Bueno, pero el festival surge para tirar rostro, ¿no? Internacional. Hay una primera dama que dijo, con esto nos vamos a lucir. Pero y ahorita, ¿cuál sería el espíritu real? Mira, afortunadamente hoy el festival es un festival que yo le llamo la plataforma cultural y artística más importante de nuestro país. Es un festival diverso, es un festival inclusivo y es un festival para todo el público. El 50% de las actividades del festival son completamente gratuitas. Si bien hay una parte del festival que tiene un costo, que es un costo de verdad muy moderado. Queríamos que el festival regresara a Guanajuato, a la gente de Guanajuato, a los prestadores de servicio de Guanajuato que se sintieran parte del festival. Y lo fuimos trabajando poco a poco, acercándonos a ellos, planteándonos las ideas nuevas que traíamos como equipo para la nueva era del festival. Y además veníamos a lo lejos, que al final no fue tan lejos, el 50 aniversario que fue en el 2022. Claro. Y teníamos que ir como planchando la cama, ¿no? Para ir preparando lo que sería el 50 aniversario. Y fue una edición de muchos retos. Fue compleja porque además nadie creía en la titularidad del festival. Me veían chiquita. No, bueno, sí, de edad estás muy joven. Pero ¿a qué se querían referir con eso? Si tú ya tenías experiencia en esta rama, ¿no? Pero yo creo que con todo y eso y que sabían además que tenía experiencia en el festival, pues había un poco de desconfianza. Y esa confianza nos la fuimos ganando poco a poco con prestadores de servicios, con los mismos, pues la gente de Guanajuato, que para nosotros era muy importante y me lo dijo desde el primer día la secretaria, tenemos que hacer que Guanajuato se apropie otra vez del festival. Hay que platicarle al público algo. La verdad es que el festival ha ido cambiando con el tiempo su rostro. Y un momento en que las personas en Guanajuato alucinaban el festival. Cervantino decían, ya viene aquí la invasión de los de afuera, se ponen borrachos, es terrible, no podemos ni salir de la calle, perdón. Y entonces inventaban cualquier cantidad de cosas para mandar a los jóvenes a otro lado, ¿no? Salir corriendo y justo empezó, me acuerdo perfecto, en el 2000 cuando abrieron un foro que se llamaba Hierbabuena. ¿El Hierbabuena? Al sur, sur, sur de la ciudad de Guanajuato. Era de váyanse allá para que no ensucien la ciudad. Sí, pero ¿qué pasaba? Terminaba el concierto en Hierbabuena y se venían todos a Guanajuato. Seguía haciendo lo mismo. Entonces, la verdad es que con el tiempo se fue modificando y cada director tuvo un sello particular. A nosotros nos interesaba mucho eso y que los jóvenes se acercaran más al festival, que los jóvenes se interesaran por el contenido del festival. Y no solo por el rock, ¿no? En la Hierbabuena, pues sí. Absolutamente, que el contenido de danza, de teatro, de música fuera para todo el público y que las edades no importaran a menos de que la compañía o el grupo que se presentara marcara algún tipo de restricción, ¿no? Que puede pasar en teatro o en danza. De lo contrario, todos los eventos los abrimos para todo el público, cuidando, por supuesto, por ejemplo, las presentaciones en el Teatro Juárez que son un poco más, pues, de música clásica, de ópera, pero no tenemos un límite de si no está a los dos años. Realmente. ¿No? Oye, ¿y continuaste con esto de que iban a escuelas, del lugar, a hospitales? Sí. Me parece que hasta algún reclusorio visitaban, ¿no? Sí, incluso a mí me tocó ir al Ceferezo de Ocampo, porque ahí las personas privadas de su libertad preparan unas presentaciones o exposiciones en torno al festival de esta edición. Me acuerdo que fue cuando Coahuila fue el estado invitado y Cuba el país invitado. Y esto, nada más te hago un paréntesis, Cuba y Coahuila repitieron en 2020 y 2021. 2020 porque fue la virtual. Y 2021, pues, porque ya querían sí estar en Guanajuato. Y las personas privadas de su libertad hicieron dinosaurios por Coahuila de pasta francesa. Unos dinosaurios, Fernanda, increíbles. Y además de un grupo tocó música cubana, presentaron una obra de teatro. Lo seguimos haciendo, por supuesto, el FIC social continúa con el Proyecto Ruelas, con el programa Más Allá de Guanajuato, con el programa Cervantino para Todos. Esos son proyectos que tienen, son de largo alcance, que tienen vida por delante, porque además atendemos a las comunidades. Y lo que intentamos es ir como pulpos, ¿sabes? Es como ir extendiendo los alcances que puede tener el festival. ¿Cómo eligen al país y al Estado invitados? ¿Lo sacan así, no sé, digo, de alguna tómbola o pasaba lo que con la FIFA, que les daban un dinero? No, no creo. Pero bueno, ¿acá cómo se eligen? Pues en la primera edición, como te contaba, ya estaba, Canadá y Guerrero. Para cuando fue Cuba y Coahuila, pues fue una invitación que hizo el gobierno de México a que Cuba fuera el invitado. Porque además nunca habían sido, siempre había algún representante de Cuba, porque obviamente los grupos cubanos, los de música, de danza… Las relaciones diplomáticas de otros sexenios, ¿eh? Ya hacía falta que vinieran. Sí, y vinieron con todo. La verdad es que le echaron unas ganas increíbles. Vinieron grupos de primer nivel cubanos, como ya lo sabemos. Y después con Corea, pues fue un… Corea del Sur fue una casualidad de que fue el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea y México. Es aprovechado. Mejor imposible. Y al siguiente año fue Estados Unidos, porque fue el aniversario de los 200 años de las relaciones diplomáticas. Ha coincidido, pero no siempre ha sido así. No siempre es así. Sí, no. Oye, ¿y alguna vez se ha negado el país o el Estado invitado? Pues no. ¿Por alguna razón o algo? No, porque el prestigio que tiene el festival es nacional e internacional. Y de verdad que nos llegan solitos de yo quiero, yo quiero estar. Entonces, es muy fácil tener hasta como intenciones, pero que ya ven cómo es el festival, las dimensiones que tiene, la importancia del festival, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ahí es cuando la piensan mejor. No, pero hay muchas peticiones. ¿Y cómo se elige de tantos creadores que hay en el mundo a quienes se invitan? O sea, dicen, a ver, vamos a buscar obras de teatro. ¿Hay algún catálogo? No, ojalá. ¿Cómo se dan cuenta? Porque yo he visto cada joya, que no das crédito ahí. Es que hoy en día la oferta artística a nivel global es infinita. Entonces, lo que intentamos como línea curatorial desde el principio es que sean compañías y grupos, ya sea que no se hayan presentado desde hace mucho tiempo en el festival y que tienen una calidad comprobable, una carrera muy importante, notas de prensa, o que nunca habían venido a México. Eso lo hemos intentado o que hace mucho que no se presentan. Pero lo más importante es que no se hayan presentado en el festival. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho que un festival es un evento extraordinario, en un lugar extraordinario, en un tiempo determinado extraordinario. Lo que presentamos tiene que ser extraordinario. Que no lo veas en la esquina de tu casa cada dos meses, presentándose, por ejemplo. Porque así la gente se interesa en el contenido del festival. Pero además, les garantizamos que van a descubrir algo de mucha calidad, de muchas partes del mundo, de más de 30 países que no han visto nunca. Y es asombroso. Eso es, nos asombra cada vez que vamos al festival. Y llegan muchas propuestas, llegan a los correos. Además, hay un formato en la página del festival en donde los grupos postulan. Y esta administración, Fer, y lo digo con mucha alegría, pues establecimos un consejo de programación. ¡Ah, qué bonito! Porque así la decisión de la programación no queda en un escritorio. Es una manera de democratizar la decisión de quién programa el festival. Y es que era muy notorio, si el director era director de orquesta, muchas orquestas. Si era alguien de teatro, puro teatro. Sí. Y entonces, así hacemos una programación mucho más dinámica, mucho más orgánica. Ellos nos proponen, nosotros les empezamos a mandar todas las propuestas que nos llegan. Obviamente, nosotros buscamos qué está sucediendo en la vanguardia del teatro, de la danza. Buscamos mucho qué es lo que está sucediendo en otros países. Y son muchos meses de sentarnos a hablar con los países, con las embajadas, con los ministerios, con otros festivales. ¿Qué tienen? ¿Qué hay por allá? ¿Qué hay? ¿Qué está sucediendo nuevo? Que no haya venido a México, que le interese a nuestro público. ¡Wow! Eso, combinado obviamente con toda la tradición que tenemos en nuestro país, pero también en el resto del mundo, ¿no? Y hay muchos países que saben que el festival es una plataforma importante y quieren que sus artistas vengan a presentarse en él. Oye, ¿alguna anécdota de algo que haya sido un verdadero problema y lo hayas tenido que resolver? El año pasado. Ándale, ándale. Empiece. Con Dimitris Papayunao, un coreógrafo, director griego que nunca había venido a México. Que yo lo supe de él hace unos cuatro o cinco años. Que era como lo non plus ultra que estaba sucediendo en el teatro contemporáneo en el mundo. Y nunca había venido a México. Dije, bueno, es que ese tiene que ser una pieza del 50 aniversario. Lo buscábamos, lo buscábamos, lo buscábamos, los tours eran un largo, lo estolquábamos por todos lados, vimos sus giras, dónde estaba, por dónde venía. Bueno, total que lo conseguimos para el 50 aniversario, brincábamos de alegría en la oficina. Y venía, la gira venía de China. Entonces, la carga venía de China a Manzanillo. Y se atoró. Y se atoró. Dios santo. Dios santo. Y se atoró. Y no salía, y no salía. Total, llegó a puerto, pero tenía que salir inmediatamente porque si no, no llegábamos al extremo. No, no tienen así ese dedo flamígero de, me sueltas mi carga o no hay presentación. Pues más bien tenemos colaboración de las otras secretarías que agradecemos muchísimo porque cuando llega el contenedor a puerto, sí tuvimos que solicitar ayuda. Porque las colas de los contenedores eran 300 contenedores antes que nosotros para llegar a aduana y a migración. Entonces, fue así, por favor, por favor, por favor. Y además, ya cuando por fin logramos que pasara, que hiciera esos brinquitos, pues resultaba que en China la habían embarcado con la indicación de que la carga tenía que salir en tren de Manzanillo a Guanajuato. Dijimos, no, imposible, en tren no, o sea, no hay manera, no hay forma. No hay forma, tuvimos que igual hacer malabares, cambiar el formato que venía desde China para que dijeran que venía por tierra, para que lo subieran al trailer y se movieran. Fueron, te lo juro, tres, cuatro días de insomnio total porque además se presentaba los dos días después del arranque del festival. No, o sea, era rapidísimo, era al principio. Tenía que, entonces, ya no llegamos al viernes que era su estreno, pero la compañía se portó espectacular. Dijeron, a ver cómo lo hacemos, le metemos todo, todo el, pues la carne al asador que se le tenga que meter. Obviamente hubo más manos de los que estaban planeadas y así pudimos estrenar al siguiente día del estreno original. Pero fue cardíaco. ¿Y qué venía? ¿Vestuario, escenografía? Escenografía, vestuario, el toro, pero era un toro enorme que se armaba y se desarmaba. Y hubieran ido a traer a los toritos, oye. Era un piso, ya sé, pero era un piso que además se hundía y salía agua. No, no, era una cosa muy sofisticada. Una alucinante. Sí, eso fue así de, ah, ya en mi época de titular del festival, pero te puedo contar, millones, hubo una fe que se nos murió la directora del coro alemán, del colegio alemán, en el Templo de la Valenciana. Lo revivió. Y quería seguir dirigiendo el coro. A ver, a ver, eso no, espérame, eso es de no creerse. O sea, le dio un infarto. Le dio un infarto. Estaba dirigiendo el coro. Y todos, ¿qué le pasa a la señora? Por Dios santo. La sacan adelante. La sacan del templo, bueno. Sí, sí. Entran los paramédicos, que además siempre los servicios de salud, de seguridad de Guanajuato están al pie del cañón. Llegaron, la revivió, pues, la pudieron con... Sí, sacar adelante. Y dijo, yo quiero seguir dirigiendo. Señora, le acaba de dar un infarto, ¿no? ¿Puedes seguir dirigiendo el coro de quien no está hablando? Dice, no, yo quiero... Y fue y terminó el concierto. Uno de los que ha sido director del Cervantino, le preguntábamos qué era lo más angustioso de su trabajo. Y dice, resolver problemas. Pero me gusta resolver problemas. Es que puede pasar todo. De todo. De todo en el momento. Y además, pues, hay muchas cosas que no dependen de ti, como lo del barco. Pues, ¿cómo le haces? Si el barco se atoró por un huracán, pues, ¿qué haces? ¿Qué aprendieron con el COVID y ahora esto de que es híbrido? Porque afortunadamente, entonces, ahora hay cosas que se transmiten. Cuéntanos. Mucho, mucho. Aprendimos mucho, Fer, porque además nos cayó en un momento en el que sabíamos convocar al público, sabíamos convocar a los artistas de manera física, pero convócalos de manera virtual. Fue un reto enorme, porque además tampoco sabemos, como aquí los compañeros que son expertos de grabar en un estudio de grabación, nosotros no sabíamos hacer eso. Tuvimos que aprender a transmitir eso a la virtualidad y fueron meses muy angustiantes porque no sabíamos si sí nos iba a salir o no. Hicimos muchos espectáculos en vivo o conciertos en vivo, pero sin público. Eso es rarísimo para los artistas. Me lo han dicho. No recibir el aplauso. Exacto, que es algo frustrante. Muy feo. Era muy triste, pero con unas ganas de sacar adelante el concierto totalmente. Y aprendimos también que ya son nuevas formas del consumo del público y también nuevas formas de programar un festival. Ya no podemos programar como antes, Ferri. No nos podemos dar ese lujo de programar. Mira, yo lo he platicado mucho con colegas de muchos festivales alrededor del mundo. Ya no te puedes dar el lujo de viajar a una orquesta de 150 personas. La huella de carbono, perdón, pero no se puede. Es imposible, sí. Es imposible. Por la huella de carbono, que nos importa mucho, pero también por los costos. De volar a una orquesta desde Europa a México, pues es muy costoso a menos de que venga en un tour, en una gira. Que se aproveche. Exactamente, que también lo hacemos. Las grandes producciones con grandes elementos escenográficos, con muchísima utilería, con elencos de más de 50 personas, ya no se puede. En un festival no puedes hacer eso. Porque, una, no hay tiempo. Dos, tienes que ser mucho más creativo en cómo programas, en cómo repartes los tiempos de montajes, de desmontajes. Y no desgastas tanto también a la gente, porque son días muy extenuantes. Y el público, fíjate que yo me he dado cuenta de algo. Desde pandemia, incluso una servidora, no aguantas una función de más de tres horas. Es muy difícil. No, ya cuando te ponen la versión completa del lago de los Islas, que son cuatro y algo. El público ya se empieza a poner muy nervioso. Pasó algo, ¿eh? Sí nos cambió en la pandemia. Absolutamente. Y es raro ahora cuando me dicen, es que somos ocho en escena, digo, guau, puro unipersonal, ¿no? Casi. Oye, pero siguen con su plan educativo, por ejemplo. Absolutamente. ¿Cómo llevan esa misión? Todos los artistas, desde que los contactamos, les pedimos que se hagan un espacio en la agenda para que hagan una clase magistral, un taller. Y eso a la gente le encanta. Pero además de dar esta atención a los nuevos públicos, Fer, creo que también es una manera de abrir más el espectro del público hacia el festival. El año pasado lo hicimos con la Jazz at Lincoln Center. Hicieron su masterclass en la Alhóndiga. No los llevamos a un salón en Cerrado. Ahí. En la Alhóndiga. Entonces, claro, la gente no podía creer, no era un soundcheck, ¿no? ¿Qué pasa si están haciendo sus pruebas, su linecheck y ya? No, era una clase magistral en la Alhóndiga. Hermosa. Abierto, todo público, los niños se acercaban, a pesar del calor y sudaban. Son las mejores reacciones, las de los pequeños. Absolutamente. Y eso lo hemos repetido en otros espacios abiertos que tenemos. Y algo muy importante que también creo que marca la diferencia con otras ediciones y con otras administrativas es que nos hemos atrevido a hacer cosas nuevas. Cuando en el primer año venía la Orquesta Filarmónica de Montreal, decíamos, ¿está padre? Qué increíble que venga porque Canadá es el país invitado, pero que no sea en el Juárez, que sea en la Alhóndiga. Y Canadá nos dijo, están enfermas de la cabeza, obviamente no van a aceptar. ¿Por qué no? Era la primera vez que la Orquesta de Montreal lo hacía, con Kenna ganó dirigiendo. Pero es que qué belleza el lugar. Fue espectacular. Hasta el perro estaba así, porque en la Alhóndiga... Es que ese es el asunto de la Alhóndiga, todos pasan. Todos, todos. Y fue un... Y Kenna ganó al final, me dijo, es la primera vez que lo hago y no sabes cómo te lo agradezco. Y los disfrutaron. Y al siguiente año en pandemia, nos pidieron que por favor les dijéramos cómo habíamos hecho la sonorización de la orquesta. Porque lo querían hacer en Montreal. ¿Qué tal? Es que ese es otro asunto. El reto tecnológico, amigos y amigas, es que no es nada más sacarlos del gran teatro para llevarlos a un lugar totalmente abierto. Es como los sonorizas. Y sin concha acústica. Entonces, la verdad fue una experiencia muy retadora, pero fue muy linda. Y hemos tratado de que el país invitado y el Estado invitado se... Comuniquen también. Sí, artísticamente en un escenario. La Orquesta Filarmónica de Coahuila hizo la gala inaugural con el grupo cubano que se me acaba de olvidar el nombre, eso es la peor, pero con los Bamban. Entonces eran los Bamban y la Orquesta Filarmónica de Coahuila. Oye, otra cosa que me complica a mí mucho, sobre todo uno que ya no camina tan rápido, ¿verdad? El tránsito. Habrían de organizarse como pequeños transportes, ¿no? Mira, sabes que Guanajuato es muy complejo. Pues sí, amigos, los que no han estado en Guanajuato son calles muy delgaditas, son túneles. Y entonces le caemos todos al Cervantino y se vuelve una locura. Y entonces te dicen, camine. No hay de otra. No hay de otra. Afortunadamente hemos trabajado mucho con el municipio y con INGUDIS, que es el Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad, para hacer de Guanajuato más incluyente. Claro. Y más fácil, porque es muy compleja. Tú sabes que Guanajuato, ¿cómo le metes al Cervantes una rampa? Esto es un poco difícil. Pero, por ejemplo, en la remodelación que le hicieron al Juárez, ya le pusieron un elevador, ¿no? Y con municipio, todos los años trabajamos mucho en esas estrategias de cuáles calles van a ser las peatonales, por cuáles iban a entrar los coches, por cuáles no. Creo que cada año hemos ido mejorando poco a poco, pero la arquitectura de Guanajuato es un poco difícil. Sí, entendamos que en esa época no se pedía que fuera friendly, o sea, es lo que se pudo. Exacto. Oye, qué emoción. Siempre hablar de Cervantino nos pone sonrientes y es algo además muy bonito. ¿Tu mejor vivencia en un Cervantino? Definitivamente el 50 aniversario. Esa fue ya. Es que el 50, a mí sí cuando entré, que tenía 18 años, al festival como anfitriona de grupos artísticos, me hubieran dicho, te va a tocar organizar el 50 aniversario y me hubiera reído, ¿no? Y la verdad es que ha sido un privilegio, estos cinco años han sido un privilegio, pero enfrentarnos a primero la pandemia, que fue muy difícil, y después el siguiente reto era el 50. Pero después era, ¿cómo superas el 50? Entonces era como, ya, por favor, paren esto. Pero han sido experiencias de verdad memorables y el equipo del festival, porque yo estoy aquí hablándote a la cámara y platicando contigo, pero el equipo que hay detrás... Trabajan de forma abrumadora. Sí, sí, y con un cariño y un amor, de verdad la mano puesta en el corazón para cuando hacemos el festival. Y eso ayuda, ayuda mucho y se refleja también, creo yo. Bueno, pues qué bonito. La verdad, Mariana, qué historia, ¿eh? Sí. Qué historia. Yo creo que acaba el festival y si te vas dos semanas a dormir, ¿no? No. Empiezan a hacer el otro. Empezamos inmediatamente con el otro y ahí, pues, hay muchos proyectos, tú sabes, de la Secretaría de Cultura que apoyamos con mucho gusto. Pero bueno, ya después, en diciembre, todos a descansar. Mariana Imerich, directora del Festival Internacional Cervantino. Qué fácil se dice, ¿eh? Sí. Qué cosa. Muchísimas gracias. Al contrario, Fernanda. Muy bien. Qué gusto estar aquí, platicarte del festival y de lo que se ha logrado en estos cinco años. Es un privilegio y de verdad yo me siento muy honrada de estar a la cabeza del equipo. Qué bonito. Pues, ya está. Hemos llegado al final de esta conversación. Les agradecemos habernos acompañado, como dijera Susana Alexander, la magia de su presencia. Y los esperamos en el próximo episodio de Cultura Compartida. Hasta entonces. Hemos llegado al final de esta conversación. Cultura Compartida.